Este video es presentado por el Sistema Ciencia Garza Educativa de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Para mayor información, visítenos en www.uaeh.edu.mx. Gracias por aprender. Bienvenidos al segundo video sobre performance. Eso no es arte. La consigna de lo personal es político aparece en los años 70s con la segunda oleada feminista en los Estados Unidos. Las artistas de la década venían con toda la fuerza del mensaje feminista. Sus luchas adquirían una dimensión social, lo que las enfocó en una lucha específica. Con ello fueron generando grupos en los que analizaban sus propias experiencias personales con el objetivo de alcanzar la conciencia política. ¿Sabes qué descubrieron con esto? ¡Pero si no sabemos nada! Pues descubrieron que sus experiencias no eran individuales, sino que compartían elementos comunes. Es decir, en palabras de Juan Vicente Aliaga, lo personal era una cuestión claramente política. Eso sí que fue educativo, Tulio. Las mujeres se asumieron como sujetos activos que construían su individualidad en sociedad. Artistas como Eleanor Antin y Adrian Piper centraron su práctica en el cuerpo femenino. Ana Mendieta se centró en el trabajo con los mitos ancestrales y la relación con la tierra y los espacios naturales. Mientras estas artistas trabajaban, el mundo del arte mantenía su atención en la producción de los artistas masculinos. ¡Esto es un patriarcado! Las artistas construyeron experiencias artísticas que vinculaban al público con el arte, siempre manteniendo un espíritu comunitario. ¡Empieza el matriarcado! Así, surge en Los Ángeles la Woman House, de la mano de Judy Chicago, Miriam Shapiro y estudiantes del CalArts. En los performances y las instalaciones, los temas tratados aludían a la esfera de lo doméstico. Faith Wilding, con su pieza Waiting, reflexionaba alrededor de la espera. La espera del marido, la espera de los hijos, la espera de las mujeres. Esperando que mi bebé se despliegue. Esperando que mi pez se despliegue con leche. Por otro lado, en el baño estaba Judy Chicago, quien presentaba Menstruation Bathroom, pieza en el que trataba el tema de la menstruación. En la década de los 70's, artistas como Susan Lacey y Leslie Lovowitz comenzaron a hacer performances-manifestaciones que hablaban sobre la violencia que se ejerce hacia las mujeres. Un ejemplo es el performance In Mourning and Rage. Estas y otras artistas siguieron trabajando con una fuerza impresionante. Ellas inspiraron a las artistas de muchas generaciones para seguir haciendo performances que tratara de los temas íntimamente femeninos. Te espero en el próximo video donde trataremos el performance feminista en México. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!